Tu sigue en el juego Sigue diciendo que lo quieres Que no sospeche nada de lo nuestro Que nos entere que nos vamos a ver Yo mientras te espero En el lugar donde quedamos Con unas ansias de comerte tu cuerpo Allí encerrados en un cuarto de hotel Prohibido, para los dos este amor es prohibido Pecado, pero tu cuerpo ya se me echó vicio Y la verdad me encanta sentir ese fuego Que provoca tu piel Perfectamente sé Que lo que hacemos es el peor pecado Pero cada vez que estoy a tu lado Con mi conciencia yo me siento bien Nadie nos va a entender Porque no saben cuanto nos amamos Aunque para todos lo nuestro es mal No tardes mucho ya te quiero ver Y por siempre La reunión Perfectamente sé Que lo que hacemos es el peor pecado Que lo que hacemos es el peor pecado Pero cada vez que estoy a tu lado Con mi conciencia yo me siento bien Nadie nos va a entender Porque no saben cuanto nos amamos Aunque para todos lo nuestro es malo No tardes mucho ya te quiero ver ¡Suscríbete al canal!